Banderas a media hasta y un minuto de silencio en todos los municipios de Italia para recordar a las víctimas de la COVID-19. El mismo acto ha servido para rendir honores a los profesionales de la salud en una jornada en la que el número total de fallecidos roza ya los 11.600 y el de casos confirmados supera los 100.000. Cantidades que ilustran la magnitud de la pandemia pero tras las cuales encontramos datos positivos. El número de pacientes que han ingresado en la unidad de cuidados intensivos por deficiencias respiratorias se ha reducido a la mitad con respecto a los que se registraban hace dos semanas. Además se están produciendo progresos en las pruebas de posibles tratamientos. En el Hospital Cotuño de Nápoles un medicamento contra la artritis reumatoide está dando resultados esperanzadores. No son tan positivas aunque se esperaban las estimaciones del coste económico de la crisis. El Centro de Estudios de Cofindustria augura que el PIB de Italia caerá un 10% hasta el próximo mes de julio. Perspectivas tan sombrías tienen como telón de fondo una explosión de muestras de solidaridad como estas cestas callejeras de alimentos que están en las calles de Nápoles bajo un cartel que reza si puedes pon por favor por favor si lo necesitas tómalo.